A quien nos representa en todo el país, que pelea cotidianamente por los afiliados, por los jubilados y por nuestro querido sindicato, José Alberto Fantini, el Beto. En este homenaje a todos los jubilados y trabajadores de la carne, el Beto Fantini. ¡Buen día, compañeros! Muchísimas gracias. Uno a veces no sabe cómo agradecer, pero ustedes saben que cada vez que me toca dirigirme, no solamente a los jubilados, sino también a los activos, lo primero que hago es agradecer. Pero hoy quiero agregar otro agradecimiento. Quiero agradecerle a Dios que me ha dado la oportunidad para seguir estando con todos ustedes. En muchas cosas no hemos hablado. Yo quiero reconocer en todos mis compañeros el silencio y el respeto que han guardado con mi enfermedad, que ahora, desgraciadamente, uno a veces la tiene que blanquear. Es así. Viví un año muy difícil. Algunos de mis compañeros lo sabían, me acompañaron. La gente de la Comisión Directiva de Rosario y la de la Federación, que eran pocos los que sabían de mi enfermedad. Me acompañaron en cada momento, guardaron silencio en lo que podían, porque no quería yo que se usara esto como algunos lo usan, que uno está enfermo y aprovecha en un acto eleccionario muy próximo a decir, bueno, este está enfermo, está diciendo que está enfermo porque hay elecciones. Bajo ningún punto de vista la Junta Directiva hizo eso, defendió mi enfermedad, me cuidó. Hay mucha gente que estuvieron a la par de mi cama del mismo día que me operaron, cuidándome día y noche, acompañándome y en cadena de oración de la religión que sea, cristiano, evangelista, mormones. Uno tiene compañeros de muchas religiones. Y quiero agradecerle a todos los que rezaron por mi vida y que gracias a eso, a que uno cree en algo, uno puede hoy dirigirse a sus compañeros, a lo que han llevado a que yo sea lo que soy hoy, el representante de todos los trabajadores de la carne del país. Por eso, quiero que me disculpen si a veces no puedo saludar, que es lo que más me gusta, pero tengo casi prohibido juntarme con un montón de gente, estar entre gente, porque lo más que sufre mi enfermedad en este momento es algún contagio que pueda tener. No lo hago para discriminar a nadie, usar el barbijo, lo hago pura y exclusivamente por prescripción médica. Pero los quiero saludar a todos desde aquí, darle un fuerte abrazo y decirles que sigan apoyando. Esta comida se hace sin pedirle el voto a nadie, sino para agradecerle a todos los jubilados por haberlo acompañado siempre. Ya no tenemos que usar una comida para pedir el voto. Yo creo que se ha demostrado que por más que a veces nos equivocamos, esto es común, común en el ser humano equivocarse. Pero hay que saber reconocer cuando uno se equivoca y empezar a trabajar de nuevo. Yo les pido encarecidamente a mi Junta Directiva de Rosario que sigamos trabajando en pos de la unidad de nuestro gremio. Que sigamos defendiendo nuestro centro de jubilados a nuestros jubilados. Que sigamos defendiendo por más mal que nos vaya nuestra obra social, pero es nuestra. Damos lo que podemos. Tenemos siempre algún dirigente gremial tratando de defenderlo. El sindicato está rodeado de gente. Hay un grupo de mujeres que trabaja, y todos los muchachos que trabajan, que lo hacen sin recibir un peso y lo hacen con el amor por la camiseta que tienen con el sindicato. Yo no me quería extender mucho en el uso de la palabra, pero viví un año muy difícil. Cuando un médico te dice, tenés 60 o 40, más o menos así, me aboqué, empecé a rezar por mi vida, mi familia que me acompañó en todo momento, mis amigos que estuvieron a la par de mi cama en todo momento. Solamente agradecerles. Yo hoy estoy aquí, es gracias a que hay gente que dona órganos, por suerte, y no soy el único de la industria frigorífica que en este momento está trasplantado del hígado por tener un tumor maligno como yo. Tenemos una compañera que era de la picada de novillos, que también la operó el mismo médico que a mí, como Ana Bereza, que también tuvo un trasplante hace como 8 años atrás. Tenemos otra compañera, que no me acuerdo cómo se llama ahora, que también está trasplantada. Todos lo hicimos, no solamente me trasplantaron a mí, también han trasplantado compañeros jubilados que hoy están viviendo, gracias a Dios, por el apoyo que le da nuestra obra social, consiguiendo los medicamentos y la costosa operación que uno tiene que soportar. Simplemente gracias, gracias por el silencio, gracias por el apoyo que le han dado a todos los compañeros, y a mí también, y decirle que Dios me ha dado otra oportunidad, y la voy a aprovechar de la mejor manera posible. Gracias a todos, y gracias por haber rezado por mí. Gracias vieja por venir, gracias. Y a la única persona que le oculté mi enfermedad, era mi madre, que la tuve en vilo hasta el último tiempo. Gracias por soportarme, muchísimas gracias. El Beto Pantini, presente en este almuerzo histórico para nosotros, muy emotivo, con todo el amor y el cariño de toda la comisión directiva para ustedes, para cada uno de ustedes, que agradecemos desde ya estar presente en este almuerzo, en nuestro gremio, en nuestro sindicato. Gracias.